¿Ya tomaste café? Sí Buenos días Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que te hayan pasado súper bien, de lo mejor Amigos, hoy tenemos un video La cagué, la cagué Normal, la cagué Tenemos un video de Concepción Para toda la gente de Concepción Un beso grande Voy a andar presente por Concepción Así que voy a conocer un poco más de su preciosa ciudad Este video me va a traer más información a mí Así que vamos directo al grano, gente Al grano que tengo acá Vamos a reaccionar al video de Mati Monjoy Como saben, estoy suscripto Y ya dejé mi like Ustedes pueden hacer lo mismo acá abajo Dejando un buen me gusta Que eso me ayuda un montón Para que el video llegue a mucha gente Que quizás no conoce Concepción O quiere conocer Concepción Y bueno, qué mejor idea que conozcan a través de mi video Que es un excelente aporte, gente ¡Tan criatura estúpida! Es un excelente aporte ¿Cómo están muchachos y muchachas? El día de hoy vamos a recorrer las calles de Concepción Vamos a buscar los lugares más bonitos Los edificios más impresionantes que tiene esta ciudad Para ofrecer Y obviamente tenía que comenzar este video En los tribunales de justicia Miren el pedazo de edificio acá Que tiene Concepción Está lindo Con una estatua de Bernardo Higgins ahí parado También está un poco rayado Pero ¿qué le vamos a hacer? Normal El edificio en sí es tremendo Sinceramente lo encuentro con una arquitectura espectacular Hoy día es día domingo Así que obviamente está cerrado Al frente del edificio de los tribunales de justicia Tenemos este otro edificio Que es muy lindo también Que es el edificio Caja Los Andes Este lo quemaron, ¿no? Pero como estarán apreciando Se encuentra completamente quemado Ya que durante el estallido social en Chile No sé si lo quemaron No sé si se quemó No conozco la versión oficial de la historia Pero a día de hoy han pasado tres años ya Y aún no lo arreglan Lo cual me parece un poco decepcionante Capaz ya estaba para retiro Y ya que pasó eso lo dejaron así A este edificio lo conocí Porque salió en las noticias acá en Uruguay Vamos a hacer un pequeño recorrido acá Por los tribunales de justicia Vamos a pasar por dentro Y posteriormente a esto Obviamente vamos a ir recorriendo Los distintos lugares De esta hermosa ciudad de Concepción Excelente amigo Vamos a cambiar la cámara para adelante Ya que no quieren ver mi horrible cara Aquí está el edificio Tribunales de justicia Las letras en dorado Me gustan Oro, oro Estoy leyendo las reseñas de Google Maps Aquí viene la gente a casarse A hacer distintos trámites Debe ser todo un lujo Hacer esos trámites en este edificio Sinceramente Creo que casarse no es un lujo Bueno, según la perspectiva de cada uno Se ve mucha cantidad de palomas Acá en Concepción En todos los lugares Al igual que en Temuco Pero en Temuco no es tanto como acá Como ven Está muy rayado No me gusta que esté rayado Sinceramente Concuerdo contigo Sin tanta Sin tanta Aparte dibujaron Una nave espacial ahí amigo Por ejemplo Acá tenemos una obra de arte Tremenda Si Es Elon Max Diseñando su Su nave espacial Aquí ya salimos del edificio Su cohete Estamos por el otro lado Al frente está Almacenes París Almacenes París Y eso es todo Es una pequeña caminata Por el edificio Que les he mencionado Muy lindo Parte de la historia de Concepción Vamos a seguir caminando A ver que nos encontramos Por acá cerca Ahora estoy pasando Por el Paseo Barros Arana Que está al lado del edificio Que estuvimos recién Realmente al lado Uno camina Cruza una cuadra Y ya estás aquí En el Paseo Barros Arana Mirá Este echado Y encima peatonal Eso es buenísimo amigo Acá no se encuentra mucho De este tipo de De peatonales Con comercio al costado Eso influye mucho En la hora del turismo Ser día domingo Sinceramente Yo considero Que igual anda Bastante gente Me llama la atención Eso Hay mucha vida acá En Concepción Mucha mucha vida Bueno Pasa que Concepción También es grande Señora Vendiendo palomitas Confores De todo Y las tiendas También abiertas Vamos a Caminar un poco Por este paseo Ver que nos encontramos Algo interesante Por ahí Y después vamos a seguir Conociendo lugares Acá en Concepción Ay no Es como Lo que tiene de techo Es como Una planta Tipo una campana Una planta de campana Miren Ya hemos llegado Al final del paseo A Rosarana Es bastante cortito La verdad Y al frente Está acá La plaza De la independencia De Concepción Pero Estarán notando Está en mantenimiento Y no se puede hacer ingreso Lamentable Porque por lo que vi En la foto Era una plaza Muy muy bonita Y quedé con las ganas De mostrarse La vamos a hacer Aquí un invento A ver si pueden verlo Un poco No sé si habrá Un poco y nada Pero se ve Alcanzado Ver algo Con ese Pequeño aumento Que hice Pero bueno Una pena La verdad Al frente De la plaza De la independencia Está la catedral Metropolitana De la santísima Concepción Y miren Que pedazo De edificio Que es Por favor Muy lindo Ustedes saben Que soy un fanático De la arquitectura De los edificios Antiguos Y este me gustó Muchísimo 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 Vamos a acercarnos Un poco Para que vean Los detalles Que tiene Este edificio Arriba dice De las puertas Nuevo Testamento Antiguo Testamento Y en las puertas También tiene Como Dibujos Imágenes Está un poco Rayado El cuadro Que está arriba Yo no soy Muy religioso Que digamos Pero Siento que estos lugares Deberían respetarlos En general Es que nunca respetan Nada Al respecto Me gustan los detalles Que tiene aquí La puerta Miren Esto se supone Que todos estos dibujos Deben ser del Antiguo Testamento Y los que están acá Deben ser del Nuevo Testamento Muy Muy lindo Si hubiese estado abierto Yo creo que hubiese Hecho ingreso a este lugar Porque Vale la pena Conocerlos por dentro No sé si estará cerrado Por la pandemia Desconozco totalmente Pero bueno Era un lugar Que sí o sí Tenía que incluir En este video Estamos ahora mismo En el Parque Ecuador Un parque muy característico De la ciudad de Conce Tiene un mirador arriba Que se llama El Mirador Alemán Que lo vamos a ir a visitar Ahora mismo Pero antes Les quería mostrar un poquito El parque Tiene esta estatua Que es de Juan Martínez de Rosas Ley de la República De 30 de Agosto 1892 Muy linda la estatua Y este Para No sé quién es Alguien por favor Que me ponga en contexto Bastante grande Anda Policía por ahí Carabineros Muchos árboles Mucha naturaleza Me gustó la verdad Vamos a caminar un poco Por aquí Por el parque También hay puestos De venta Les vuelvo a recalcar Que es día Domingo Y aún así Siendo día domingo Hay muchos locales de venta Mucha gente caminando Por las calles Me gusta Me gusta Que a pesar de que sea Un día de descanso Digamos La gente siga disfrutando Las distintas actividades Que tiene la ciudad Para ofrecer ¿Qué pasa? Que mucha gente A veces sale a disfrutar Del domingo A los parques Y cosas así Creo que es muy común ¿No? De que pase eso O ustedes no salen Los domingos Se quedan en sus casas Tranquiles Monumento No sé en verdad ¿Qué es? Pero están estos pilares Aquí deben tener Algún significado También están Como estas bancas Aquí hay letreros Ahí debe tener algo El significado ¿Qué dice aquí? A ver Monumento Nacional Auditorio del Liceo De Hombres de Concepción Toma Se hace un monumento Para el Auditorio del Liceo De Hombres de Concepción Ahí está el significado Lo acabamos de encontrar También está esto aquí Que Aquí ya no sé Qué significado tendrá Ni cuál es su procedencia Continuamos También dentro del parque Está este monumento A las Fuerzas Armadas Miren esta No podía faltar Muy lindo Dice Monument Auxt Morts De La Guerre 1914 1918 Salen estos nombres No sé por qué Están francés Abajo dice Offert Parlez Francés De Concepciones Quizá No Monumento Francés Pero Abajo dice Offert Parlez Francés De Concepciones Monumento Francés Pero Lo que es El diseño Está Está muy bien cuidado Y se nota que Lo vienen a revisar seguido Porque no tiene ningún tipo de grafino Eso mismo Me gustó mucho Estoy pasando Pero ojo ¿no? Chile tuvo también un poco de influencia francesa ¿no? ¿O estoy equivocado? Antes de La Prusiana tuvo la francesa Póngame en contexto por favor En este momento estoy en duda Pero me parece que sí tuvo Por ahí viene por ahí Del Parque Ecuador Que no sé si es un castillo como tal Ya que no tiene entrada ni nada ni puertas Pero tiene la forma de un castillo O como un fuerte o algo así Está bastante lindo Aunque un poco deteriorado siento yo por el paso de los años Como ven ahí arriba tiene una pequeña trisura Ajá Pero aún así Está lindo Hay que entrar Esta pequeña parte de acá Ahora sí ya estamos dando comienzo al trekking Por el cerro Caracol Según Google Maps Uno en llegar a la cima se demora 54 minutos Ah Yo puse el cronómetro para ver cuánto nos demoramos nosotros A llegar al lugar que queremos Que es el mirador alemán Puede ser, a ver déjenme revisar nuevamente Sí, al mirador alemán Que es el lugar Alemán De este cerro Ecuador Según lo que vi yo Pueden haber lugares más Más bonitos que yo desconozco Pero ese va a ser el objetivo del día Vamos a ver cuánto nos demoramos Miren lo lindo que se ven los árboles del cerro Entre medio de las nubes O no sé si es neblina Pero Tiene pinta Bastante tétrico Sí No, está lindo para andar en bicicleta Muy lindo Vio el letrero con más de 300 metros De que quedaba un kilómetro de ascenso Y ya estamos más cerquita No sé si alguna vez hayan escuchado de Silent Hill Pero ahora mismo me siento como si estuviera ahí Sí Estoy en una nube O niebla Yo creo que es niebla esto No es como una nube Quizá es nube, no sé Y ya estamos al lado Del mirador alemán Nos demoramos exactamente Les voy a mostrar ahora mismo La cagada es que no va a poder mostrar mucho Porque hay neblina No creo que se vea mucho hacia abajo Full Maps Nos demoramos 50 minutos Pues yo lo hice en 28 Ya paramos Están cayendo hasta gotas de agua No creo que se vean las gotas de agua imposible Pero Quizás se escuchan Anda mucha gente en bici Muchos ciclistas Está buenísimo No sé si se está poniendo a llover Pero No, entonces es una nube Es una nube Acá ahora actualmente está lloviendo Y si escuchan ruido tipo pedos Son los truenos Está cayendo rayos y todo eso Y yo acá en la computadora Que en cualquier momento Se fallece Voy a colocar el burrito Acá arriba también contamos con Food trucks O un kiosco más que food truck Y aquí está El mirador alemán Aunque Exactamente Esta torre Se llama La torre Bismarck Bismarck Muy linda Y se puede subir Vamos a subir Obviamente Vamos a Hacer ingreso Aquí se puede entrar Miren La puerta está abierta No sé qué habrá aquí Está muy bien Había un cartel No sé qué decir Ah Tiene historia Eren Halle Un serrán Chile Camp No entiendo yo alemán Así que Bueno es un salón de honor A los combatientes de Chile En la guerra mundial de 1914 Y 1918 Espero que lo estén viendo bien Porque yo lo veo un poco oscuro Miren fotos de 1921 1919 Wow Qué locura Tiene mucha Mucha historia Este lugar Vamos a ver Si ahora podemos subir A la cima Acompáñenme Si ese mirador hablara Amigo Subida A la torre Aquí estamos Miren Qué Está lindo No pensé que se podía subir Vamos a ver No Y está prolijo Eso también Llama la atención Está prolijo Y limpio Miren Esto es lo malo De venir un día nublado Que no se ve nada En la ciudad Las nubes Lo tapan todo También visité dos miradores Y se veían un poco Pero casi nada Ahora sí Estamos Subiendo la última escalera Para llegar A la torre A la torre De arriba Así como para allá Para arriba Ahora sí que sí Estamos En la torre Qué pena amigo Que está nublado Se veía de lujo De ahí arriba No se ve absolutamente nada Está todo nublado Pero es el día Que nos tocó Y hay que estar agradecido De todas formas Muy lindo acá De verdad Muy muy lindo Esta es la escalera Por la cual uno sube Carracol Me gustó el estilo Y nada Ahora nos vamos de aquí Vamos a mostrar Más lugares De la hermosa Concepción La verdad es que A pesar de Ahí sí se ve La ciudad de Conce Desde las alturas Se ve completamente Maravillosa No sé si se alcanzará a notar Pero es una casa Rodeada de árboles En una montaña Esta de acá atrás Tiene que ser Yo sí allá Como hacia ahí Está la Sí es Esa es la montaña No sé quién vivirá ahí Pero tiene un lugar Privilegiado Qué lindo se ve Se alcanza a ver Hasta el río Bio Bio Precioso Acabo de bajar del cerro Y miren Con el tremendo Parque de juegos Que hay acá Increíble Para que los niños Disfruten Totalmente gratuito Abierto a todo público Todos los días del año Pueden venir acá Y pasar una tarde Los niños Soñada Yo si hubiese Conocido un lugar así Cuando era chico Hubiese estado todo El día acá Yo creo Muy lindo Sí pero Antes nosotros jugábamos A cosas más Más entretenidas Tipo A las guerras A las A las ondas Eso Tirás piedra No sé como le dicen en Chile Tironeta No sé O nosotros le decimos onda A la guerra De caca De caballo Cosas de De niños Habrá puro juguete Y todo eso Y se ponen muy delicados Todavía Si le regalás algo Que no quieren Te lo tiran Y aquí como un aspecto japonés No sé si es japonés Pero me da la sensación Y mira Hay hasta unos binoculares Arriba No Qué espectáculo Elegante El primer día En Conce me encontré Con unas letras El tercer día Me encontré Con estas Otras Que están acá Concepción Muy lindo Y está la I Que es como una torre Con reloj Que no sé A qué hace referencia La verdad Cuánto El otro tenía Una guitarra eléctrica Creo que era Menos curioso Esta es la entrada Principal De la Universidad De Concepción Por favor Miren nada más Qué lindo Qué lindo se ve Con las palmeras al lado Perfectamente colocadas Con el mural Allá arriba Pero ¿Qué es esta universidad? Me está dejando Verdaderamente loco Y no He recorrido nada Aún No he recorrido nada Y ya solo al entrar Estoy quedando Perplejo Vamos a ir mostrando Los mejores lugares Que la Universidad de Concepción Tenga para ofrecer ¿Se podrá entrar A la Universidad de Concepción Un día De Un día normal Tipo Que haya clases Y Ponele si voy yo ¿No? Y Quiero ir a la universidad ¿Se podrá? ¿Tendrán una parte De un museo O algo que Se pueda documentar? Si alguien tiene Esa información Me la puede pasar Porque me interesaría Entrar Y conocer Cómo es por dentro Y bueno Si se puede grabar Mostrárselo a ustedes Pero bueno Me tiene que pasar el dato A ver si se puede Como les dije al principio Voy a andar por Concepción Así que esta información Es solo puro Amigo Tenemos distintas estatuas Dentro de la Universidad de Concepción Esta es la primera que vi Esta es la segunda Y esta de aquí Es la tercera estatua Que me he encontrado Muy lindas todas No sé si se acuerdan Que hace poco vimos Que las letras de Concepción Exactamente La letra I Hacía referencia A una torre Con un reloj Pues ya he descubierto A qué torre Hace referencia Hace referencia A esta torre Que está aquí Que si no me equivoco Es el campanil De este lugar Qué lindo Muy muy bueno Muy ingenioso También Perfecto Faltan 15 minutos Para las 3 de la tarde También tenemos Distintos murales Dentro de la Universidad Muy llamativos Y aquí tenemos Otro mural más Me gustan Este tipo Está buenísimo Está elegante Muy lindo Con todo lo que estoy viendo Aquí dentro Esta universidad Estaba para hacer Un video Solo dedicado Aquí Pero Ya lo empezamos Así Estamos recorriendo Concepción Y este es como Un salón de eventos Tiene toda la pinta Con una figura Ya encima Muy linda También Oscura Y algo Que quiero mostrarles Que también Está dentro Acá De la Udeconce Es una cascada Nunca había escuchado Que en una universidad Oiera una cascada Así que es algo Que se ve Muy pocas veces Y nosotros Obviamente Lo vamos A ir a visitar No pensé Que fuera tan grande La universidad Pero siempre Los videos que he visto Lo muestran de afuera Y bueno De afuera se nota Que es algo inmenso Pero para adentro Así tipo Es grandísimo Esto Un parque Y no un parque pequeño Esto es grande Sí Hay su buena distancia Desde donde empieza el verde Y donde termina Qué tremendo este lugar ¿Cuántos metros cuadrados tendrás? Se supone Que está la cascada De acá donde estoy parado No se escucha absolutamente nada Pero hay muy buenas vistas Estoy rodeado De como cerros Árboles Miren nada más ustedes Y todo esto Dentro de la Universidad De Concepción Ahora sí que sí Vamos a buscar la cascada Una belleza Esta quizá Esta seca No lo sé Lo vamos a descubrir En un par De minutos A ver Llegó o no llegó Donde supuestamente caía O cae en invierno La cascada A día de hoy Estamos a 17 de abril Aquí no cae Ni una gota de agua Así que Nada que hacerle Caminamos por las pulgas Se secó Y hasta aquí Vamos a dejar el video De recorriendo Las calles de Concepción Sé que probablemente Habría recorrido Un 20% Esta tremenda ciudad Pero Si sigo grabando El video va a quedar Extremadamente largo Y yo ya estoy Sí le duró 17,7 el video Amigos Acá En la descripción De mi video Van a encontrar El canal original De él Junto al video original Lo pueden ir a mirar También sin cortes Sin pausas Sin que yo Estéa interrumpiendo La verdad que Con este video Conocí un poquitito más Lo que es Concepción La verdad que Muy linda ciudad Muy linda ciudad No sé si siempre será Así Media Media gris Creo que en Chile Depende mucho De la zona que estés Tengo entendido Que Punta Arena Es Es medio lluvioso Medio viento Algo así No sé si Concepción Será así O O es normal Algún día De la semana llueve Y después el resto Es soleado Y así La verdad que Un excelente video Que vimos el de hoy Me gustó un montonazo Gente Bueno Lo que le pregunté Sobre la universidad Me interesa muchísimo Como saben Y ya les vuelvo a repetir Voy a estar por Concepción Y bueno Toda la información Que haya de Concepción Será bienvenida Para bueno Ya tener una idea Que puedo recorrer Y a donde puedo ir Así que Les agradezco Por la información Gracias a todos Por ver hasta acá El video No olviden Compartir este video Que me ayuda Un montonazo Comentar acá abajo Que eso es muy importante Para que el video Se haga mucho más viral Y si me pueden Regalar un buen me gusta Me ayuda Un montonazo Gracias a todos Y nos vemos En un próximo video Bye bye Adiós